Muy buenas a todos gente, que tal, bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos de nuevo a Far Cry New Dawn Aquí estamos con el Pastor Jerome, con el Padre Jerome, estamos en Prosperity y hoy la verdad es que tenía la idea con los mapas estos nuevos que tenemos Bueno, por cierto, ahí veis como voy armado ahora mismo Que, bueno, tenemos un arma de nivel 2 porque la encontré no sé dónde, en algún sitio ayer o antes de ayer La pistola, el arco para el tema del sigilo y luego en cuanto a desafíos de armas de primer nivel Me faltan estas dos, me falta uno de lanzallamas creo y los que pida de lanzacohetes que van a ser unos cuantos supongo Pero bueno, los llevo ya para ir quitándome esos desafíos de en medio cuanto antes Y lo que decía era que con los nuevos mapas marcado, o sea, de objetos, de sitios sin ver y tal Quería quitarme, pues este, este que hay por aquí, luego ir aquí y luego probablemente ir hacia Selene Acercarnos hacia la zona de Selene Esa es mi intención hoy, o era mi intención hoy Lo que pasa es que creo que no nos va a dar tiempo a hacer eso, entero Porque lo primero que voy a hacer, creo, es irme con las expediciones A ver si hay, por cierto, un segundo que mire lo de los mapas Pero en las expediciones, a ver si podemos hacer otra más A ver qué pasa, ¿no? A ver si hay otra opción o cómo va eso Tengo que, quiero volver a mirarlo Eh, vale, para comprarlos es desde aquí Porque teníamos, tengo 120 de tal Tengo 120 de tal, vale, yo quería Estos son los que quiero seguros, ¿no? Habíamos dicho Estos eran los que me daban un poco igual Ah, vale, vale, es que estaba diciendo Qué diferencia hay entre los tal Unos son depredadores y los otros son presas, vale Y estos cuánto cuestan, 15 cada uno Vale, nada, un día que me sobre pasta lo compraremos Esto me da igual, me da igual Vale, nada, nada, esto ahorraré Para gastarme seguro, seguro los que quiero son estos Vale, pues nada Quitado esto, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Uy Uy Amén, bueno, como veis sigue teniendo desde el Far Cry 5 Que ya nos pasó Algunas frases que por lo que sea activan los subtítulos Los tengas o no A ver, Roger Que quiero mirar una cosa aquí Bueno Eso, se han activado los subtítulos a lo bestia otra vez Quiero hablar contigo, mirarlo aquí, ¿puedo? A ver, desbloqué las expediciones y el viaje rápido Vale, no, esto es por si lo activo Claro, que por cierto, me faltan 5 Pero bueno Al lead Es que quiero saber Pero harán todo lo posible para complicarnos más las cosas ¿Cuántas habrá? O También podemos ir a una fortaleza nueva César Los salteadores controlan el único puente que sigue en pie Sobre los cañones del suroeste Allí esperan a que la gente cruce Y luego, bam Les tienden una emboscada y los dejan secos En francés decimos que C'est faire fougue Una jugarreta de manual ¿Quieres que te cuente el plan? Pues no hay ninguno, ¿vale? Nosotros les robamos lo que ellos les roban a otros Y San se acabó Merci et bonso Agosti Bueno, tú eliges ¿Volvemos al buque de guerra? No Al puente Vale, vamos al puente Es que eso, tengo curiosidad por saber cuántas habrá En total De opciones, de esto y tal Era hablando contigo Vale, era abrir diario Puente en abajo Vale, tendríamos esta Que ya vemos que está hecha en el primer nivel Y que ya tiene la dificultad 2 automática Las recompensas por lo que veo son No sé si a lo mejor la cantidad es más Pero es lo mismo, ¿no? O sea, no cambia nada Y aquí lo mismo, materiales Es que tengo curiosidad por saber Quizá a lo mejor en Más adelante Habrá Expediciones de estas que te recompensen con etanol No lo sé Pero venga, vamos a hacer esta Vámonos Mola, tío ¿Dónde será? Dicho que en el suroeste ¿Será Colorado? California ¿Por ahí? Supongo que lo que querremos robar estará, ¿qué? En el maldito medio del puente, ¿no? Va a ser una fiesta guapa esto Por cierto ¿Os he dado las gracias por estar por ahí? No tengo la duda No lo sé Bueno, gracias por estar por ahí Que ya a veces me pongo aquí a hablar y no Arizona Vale Por ahora no De los subtítulos no estoy aguantando Pero como dure mucho más Me va a poner nervioso Erroge Vale, en principio En cuanto a munición y tal Creo que estamos a tope Pero bueno Voy a echarle un vistazo Y lo que os decía Bueno Eso por si acaso Que quiero mirar el Lanzallamas Vale, nada Tiramos con lo que tenemos tú Que esto de las expediciones Me parece eso Muy buena idea Para ver entornos muy diferentes Muy, sí Cambiar mucho De aspecto tal En minifases No sé Me parece que está guay A mí lo que no me gusta nada Bueno, supongo que esto será Para el enfrentamiento Luego de la extracción Pero Ver tanta zona vacía Me pone nervioso Lógicamente De primeras Intentaremos O intentaré hacerlo Con el arco O con los cuchillos En sigilo Mientras se pueda Y cuando empiece la fiesta Pues a lanzallamas Y a lanzacohetes Para intentar cumplir Los desafíos Abandonar la zona Hemos descubierto Unas caravanas Al otro lado del puente Que serán nuestros Nuevos dormitorios No están para tirar cohetes Pero es la mejor alternativa Que tenemos a morir De frío o de calor En estas casuchas Podemos dar Esta zona Por abandonada No, estos son ciervos Que no necesito Creo Cazarlos para nada Qué chulo el Vale, igual me lo acabo De inventar yo Me ha parecido como ver El típico efecto este De calor En el asfalto O en lo que quede De asfalto Vale, vale, vale Espera, espera Tienen Patrullas No me había fijado En el cielo Loco Vaya pedazo De cielo azul Va a decir Tienen patrullas Motorizadas O es algún loco Dando vueltas Por aquí Como el Loco del Barco En coche Y tal Puente Navajo Y centro de traducción Supongo Centro de Interpretativo Bueno Porque estamos cerca De una De una reserva ¿No? O esto formaba Parte de una reserva De los Navajo Vale De primeras Como tal Te lo pone Más o menos Bien Para el Rollo de sigilo Porque claro Cuando se monte La fiesta Guapa Va a haber que salir Por patas Y quizás sea Al otro lado Del puente Allí La extracción Será al otro lado Supongo Vale Había un tío Por ahí Que creo que Es a por quien Quiero ir Vamos a ver Si podemos Y yo creo Que lo próximo Que voy a hacer Con talentos Cuando consiga Puntos bastantes Que cuesta 8 Es ponerme Lo de andar Más rápido O sea Hacer menos ruido Y tal Pero sobre todo Andar más rápido Agachado Porque Me pone Súper tenso El andar Tan despacito Como ando ahora Es que estoy convencido Que no he visto Vale Estoy convencido Que no he visto A todo el mundo Y por ejemplo Ese tío Me escapaba Y no me mola nada Por ahí oigo voces O sea Que no puede ser Que esté solo Va a mirar Por la ventana Cambio de posición Debemos cargarnos A este tío El primero Torre de vigilancia Vamos a usar Esta antigua oficina Como torre de vigilancia Si alguien se acerca Por la carretera del este Debemos hacer sonar La alarma Una vez en posición Esperaremos a que Los pobres incautos Crucen el puente Para atenderles La emboscada Dinero fácil ¿Qué pasó? Digo Se ha alertado Por el ruido Que ha hecho Vale Y va a decir Hay por ahí algo Haciendo ruidito Y no sé qué Vale Este tío Está hablando solo Ok Venga Ahí tienes tus tobillos Campeón Por cierto Bonito lanzacohetes Allá voy Jerome en silencio Eh colega No hay nadie dentro del puente ¿Serio? Parece que lo que es en el este del puente No hay nadie Vale a ver El tipo de aquí abajo Dejamos durmiendo Vale a ver Voy a ir a por el de allá Enfrente también Aunque vaya corriendo No creo que vaya corriendo No creo que me oiga No Au 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 Aquí es que estoy igual Tengo miedo Tengo miedo Porque no tengo claro De que estén O sea De que haya visto A toda la gente que hay aquí Vale a ver si se me ha temples Vale a ver si no hay nadie Vale a ver si no hay nadie vale, vamonos por... si o si va a haber que tirar de tirolina. Nah, vamos por aquí tú. Igual deberíamos meternos por abajo. Aquí, es que claro, aquí sí o sí me van a ver. Me lo tienen bien montado, eh, para hacer emboscadas. Musicote nuevo, esta canción creo que no la habíamos oído. No, pasó de subir por ahí. Vamos por aquí. Cuando me ven, no me acuerdo, en el puente, en el barco lo que nos pasó fue que cuando nos vieron me marcó dónde estaba el paquete, ¿verdad? ¿O no? O yo lo, bueno, yo lo oí y más o menos supe dónde estaba. ¿O lo marca el humo rosa? No creo, ¿no? Vale, estamos cerquita. Supongo que por aquí habrá... Va a decir, supongo que por aquí habrá alguien que no he visto, no lo sé. El sitio. Este edificio está menos castigado y se encuentra lo bastante lejos de la carretera principal como para no correr peligro. almacenad los recursos de valor que encontréis aquí. ¿Ahí encima? Pues no haberte quedado con los salteadores, amiga. No quiero ni ponerme de pie para caminar, tú. Tengo miedo que me oigan como me pasó en el barco. Pensé, tío, pensé que lo mataríamos... Pensé que lo mataríamos de un flechazo, tío, y no, al ser de nivel 2 aguanta. Tenía que haberlo eliminado porque ya veis que tengo la posibilidad de eliminar. Vale, bueno, en fin, empieza la fiesta. A ver con el lanzamiento aquí si puedo matar a uno, tú. Bueno, y Jerón, tú tienes que matar a mucha gente, así que dale caña. Vale, que ir por aquella dirección. Quiero quemar a alguien, así que dame un segundo. Llamado, quedas. Vale, y ahora me queda probar el lanzacohetes un poquito. ¡Ostras! Bueno, igual debería haber cogido ese coche en vez de volarlo, pero en fin. Vámonos. Sí, pues Jerón, amigo, te veo en casa, colega. Corre. Ahí ametralladora. No la veo. No sé si ametralladora en posición. Controles, ningún vehículo tiene permiso para irse sin pasar por el peaje y el mantenimiento pertinentes. Hemos sufrido averías que nos han costado muchos recursos. Y eso es algo que debemos evitar a toda costa. Esto es una orden oficial de los de arriba. Me estoy herido. Necesito ayuda por aquí. Vale, hay que aguantar. 1,20. Ahí arriba tengo una ametralladora. Al menos hasta que se acerquen. Gira del todo, gira del todo. Que vengan, va. Vale. Cuidado. Vamos a Soma. Próximo vehículo que vea lo voy a intentar volar. A ver si puedo. Eh, what? Vale, ha sido el barco. Ha sido el... Ah, no, claro. La explosión del otro coche. Que ha explotado a este. Vale, 10 segundos. Puedo bajar, ¿no? Voy a ir bajando, tío. Voy, 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 voy. Vale, vale, va, va, va. Ni tan mal, ni tan mal. Bueno, el pobre Jerome no lo ha conseguido, pero en fin. Vale. Claro, cohetes no teníamos nada más que un par, pero bueno. Vale. Pues oye, otra expedición hecha. Tampoco nos ha tardado, o sea, hemos tardado tantísimo. Sí que es verdad que me han pillado otra vez. Pero bueno, me han pillado otra vez por un error mío, eh. Porque podía haber eliminado a ese tío si hubiese pensado en que el arco no lo mataba de una, en fin. Supongo que para matar a alguien de nivel 2 con un arco de un solo tiro tendrá que ser con un arco de nivel 2. Tiene más o menos sentido, creo. Vale, pues ahora vamos a hacer lo que os decía. Vamos a ir a estos sitios que tenemos por ver, simplemente de exploración. Y aunque Jerome no va a cumplir su objetivo, creo. O sea, lo voy a seguir llevando hasta que cumpla su objetivo de matar, no sé a cuántos. 15 será, salteadores. Jerome, Jerome, Jerome. Está por aquí. Sí, 15 y lleva 6. Pues bueno, lo vamos a llevar hasta que cumpla su objetivo y luego cambiaremos a Selene. Que yo creo que, si no me lío demasiado, la conseguiremos hoy. Y también quería ir para el primer sitio. Bueno, aparte porque es el que está más cerca. Porque quiero ver esta islita con el arbolito este, el pedazo de árbol este en medio. Yo no recuerdo haberlo visto bien. Entonces voy a aprovechar que es de día. Bueno, voy a ir a ver este sitio de la que vamos para allá. Eh, vale. Algo más. A Jerome lo he puesto. O lo he resucitado solo como siempre. Como siempre, no falla, eh. Esto creo que va a terminar el juego y me va a seguir pasando. Que en vez de resucitar y asignar, solo resucito y ya creo que está asignado. Algo más estoy pensando y no sé qué es. Ah, vale, en talentos, cierto. Talentos tengo 6, pero es que quiero este. Que cuesta 8, así que me espero. Vale. Y en cuanto a desafíos, tenemos cumplido el del lanzallamas. Me falta el del lanzacohetes que lo voy a seguir llevando. Entonces las armas, hasta que no pase a las de nivel 2, que creo que todavía no lo voy a hacer. Voy a equiparme con las armas que yo quiera. Vale. Pues os veo, nada, os veo hablando con aquel tipo a ver que nos cuente dónde hay otro secretillo. Claro, aquí como todavía no tengo tienda como tal y no tengo el este de trabajo a tope, no puedo reordenar las armas como a mí me gustaría y pillar otras. Así que vamos a ir con la que tenemos. Intento terminar lo del cohete y ya luego cuando pasemos por un sitio con tienda ya las reordeno de nuevo. A ver, dime, háblame de este otro lugar, tesoro, secreto. Hay un entramado de cuevas traicioneras cerca. Según se cuenta, contienen tesoros enterrados. Pero casi nadie de los que allí se adentran vuelve a salir. Vale. Has dicho cerca, define cerca. Bueno, cerca, sí, bueno. Más o menos para ti cerca, vale. Vale, nos vamos. Jerome, estás conmigo, creo, ¿no? Porque ya de paso que voy... Con armas que no me gusten, o sea, con armas que no me convencen, por lo menos que quien tengamos que matarte lo cargues tú. Vale, voy a acercarme al... Subase, padre. Que quiero acercarme un momento al lugar este, aunque sea de noche. Al arbolito este con un lago y esas cosas. Vámonos. A esto de aquí que... Madre de Dios. Que bien conduzco un guaz. Porque esto no lo había visto y, por ejemplo, el bisonte ese yo creo que no lo tengo. Ni cazado, ni nada de nada. Y el sitio este está guay, tío. ¿No? Justo un árbol rodeado de agua. Está chulo. ¿Qué hago con este bicho, tú? Ah, vale, que es que encima es un mega... Bicho. Oye, pues le voy a meter un... Bueno, es que solo tengo dos. Vale, igual voy a pasar de él. Igual voy a pasar de él porque me da que... Si me pego con él no voy a poder ahora mismo, así que pasando. Sigamos. A recoger materiales. Ya, el bisonte este ya lo cazaremos cuando llegue el momento. Vale, voy a tirar un poquito de carretera. Pero poquito por lo que veo. Vale, a ver qué es, porque será... Puede ser incluso un contenedor, ¿no? Un escondite muy chiquitito, supongo. Vale, o una cueva. Es aquí dentro, ¿no? Cueva de la alegría. Vale, a lo mejor es... Un sitio chiquitito, fácil de tal. Debe haber una caja afuera, supongo. Mumus Fashion Week. ¿Y qué pone? Es que no lo veo bien. Michu, Barb... No sé qué, no lo veo bien. Casi perdidos, casi encontrados o atrapados. Vale. Bueno, un mini refugio. Pues tiene que haber... En algún sitio... Perdón, padre. ¿Puedo pasar? Gracias. Otra de estas cajitas de material. Socorro, padre. Quizá... Aquí fuera... ¿Habéis visto una cajita amarilla de estas de cosas? Había, había. Jerome te puede dar una buena clase sobre esa resistencia. Quizá aquí arriba. Vamos a ver. Sí. Perfecto. Vale. Bonito sitio, tú. Tenemos un carroñero por ahí. Pero nosotros vamos... A ir hasta aquí. Vale, este ya sí que es un trecho un poco más largo. Así que aunque vaya en vehículo y demás, ya empieza el festival de cortes. Os veo por allí. Sí. Y luego es que estoy mirando... Te lo he dicho. Vamos a ir aquí. Vale, vale, ok. Os veo en el siguiente punto. Aquí no estoy yo seguro que hubiésemos venido. A ver. Ah, vale, no. Directamente es que aquí no habíamos venido porque es aquí a donde venía. Ok. Es que pensaba que estaba el sitio más lejos, pero no, no, no. Era aquí. Eh, bueno, como habéis visto, me he hecho con vehículo nuevo. Armas nuevas por el suelo, en fin. Pero vale, el sitio al que veníamos era aquí. Bastante guay todo. Por cierto, voy a pescar luego aquí. A ver qué pica. A ver qué hay. Saquéalo, pero respetándolo. Pero lo primero es lo primero, tú. A ver. Nota de la resistencia. Esto está muy oscuro y hace un frío que pela. Mataría por volver a ver el sol. Antes tenía un buen trabajo, una familia. Si me unía a la resistencia fue para protegerla y mira de qué ha servido. Le planté cara a Joseph Seed para nada. Tal vez me esté bien empleado. Una nota bastante antigua esta. Por allí. Vale, pues, Jerón, ¿me vas a permitir que pesque? ¿Cómo lo ves? Ojo, la verdad es que... Bueno, a ver, porque al fondo se ve todo un poco radioactivo, pero la leche. Lo que ha sobrevivido mola un montón. ¿Hay peces aquí siquiera? No sé. Bueno, voy a probar a ver si... Sí, vale, vale. Hay peces. A ver si pica algo nuevo. Bueno, igual he pillado el pez un poco en su casa. A ver cuánto tardo en atraerlo hasta aquí. Vale, trucha, tono. No teníamos. Perfecto. Oye, bastante grande, ¿no? Y otro puntito. Vale, me quedó un cohete para cargarme, creo que a un tío. Así que, bueno, digo yo que poder podemos. Joder, 22 libras de trucha. O sea, vaya pedazo de bicho. Vale, quiero acercarme a esto de aquí. Voy a pillar la barca y voy a ir para allá. Y en cuanto vea que no debería estar haciendo eso, porque no tiene pinta de... Muy sano eso. Nos vemos llegando al lugar este que acabo de marcar. Pero antes de tal, quiero ver... ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué susto, tú! A ver, gente. Bueno, ¿puedes con ellos, Jerome? ¡Cuando quieras, Jerome, a tu rollo! Bueno, anda, yo te los quería dejar, pero... No, no, porque le has pegado un leñazo con la culata de la de Dios. Nunca mejor dicho, por cierto, padre. A ver. Simplemente quiero ver un poquito al otro lado y que el juego me diga que no puede ser. ¿Dónde...? Ah, vale, joder. ¿Qué sigilino? ¿Qué sigilino? ¿Qué sigilino es usted, padre? Mmm... Joder. Da un poco de mal rollo esto, ¿no? De repente hemos llegado a Silent Hill, tú. Zona radioactiva, date la media vuelta. Vale, no. Es que por un momento pensé que igual era... No sé. Que valía para algo venir hasta aquí, pero ok, veo que no. Nada, nos vemos en el lugar este, mientras yo hago aquí un poco de turismo. Supongo que no pasará nada, así que... Entiendo que la niebla aparece cuando te sales de la zona esta, ¿no? Cuando entras en zona radioactiva muy fuerte, aparece la niebla esa chunga. Yo creo que lo que tengo ahí es la solución a mi problema con el cohete. ¿En serio? ¿No he matado a nadie? Bueno, claro, son tíos de nivel 2. Vale, no he dicho nada. Bueno, pero al menos... Vale, con esto, cohete conseguido. Tú cargándote a los tíos. Perfecto. Perfecto, Jerón. Vamos cumpliendo misiones. Eso es... Ah, mira, justo. Pues os ibais a encontrar con una buena tropa. Eso es alguien que me va a contar que... Evita que los salteadores se lleven a los nuestros. Hola. ¿Has conocido a una mujer un tanto rara llamada Selene? Ah, voy de camino. Los peritinos vendrían genial sus conocimientos en medicina. Pero he oído que está cerca del viejo silo de John. ¿Qué coño se le habrá perdido allí? Vale, bueno. Me la abre, pero ya sabemos dónde está, ¿no? Sí. Vale, vale. Vamos de camino allí, pero bueno. Primero a lo que íbamos. Ya tenemos... Ya veis, ¿no? Todo... Ya tenemos todo, ¿verdad? Todos los desafíos de armas en principio de primer nivel conseguidos. Sí. Ahora ya habría que pasar a nivel 2. Perfecto. Pues cuando llegue el momento. Bueno, ya que... Aprovechando que estamos aquí, lo que os decía, ¿no? Veis como... Las armas, o los ejemplos de las armas son... Todo como muy casero, ¿no? Bayonetas de... De... De estornillador. Y silenciadores... Creo que es a partir del nivel 3. Puede ser... Bueno, esto era el tirachinas. Uy, pedazo de cohete. Eh... A partir... Claro, es que solo hay hasta nivel 2. Vale, yo juraría... Claro, lo que pasa es que lo vi en la tienda de armas. Vale. Que juraría que vi... Ah, por cierto, que ya tengo esto. Que juraría que vi lo de... Lo de silenciadores, hechos también como muy caseros y muy... Bueno, muy llamativos. Muy grandes y tal. Pero claro, lo de vivir en la tienda. Bueno, en fin. Que ahora sí que sí. Que nos vemos ahí. Vale, oigo... Puerta inmunda. Wow, la que hay ahí. Vaya hambre. Pues he hecho... Ahora he hecho de menos no tener el... Ah, vale. Es que están haciendo ahí una pelita. He hecho de menos no tener el cohete, tú. El lanzacohetes. Pero podemos jugar a esto, por ejemplo. Y un poquito de esto, como lo vemos. Jerome, a por ellos. Necesito que vayas matando gente, Jerome. ¿Cómo lo ves? Hombre, precisión con este arma como que no, ¿no? Y Jerome... Quizá ha cumplido ya su primera parte. Déjame un segundo que lo confirme. Porque mira, me va a venir bien. Vale, ha matado 15, que era su desafío. Perfecto. Pues cuando vayamos con Selene, le cambiamos, ¿no? Y nos llevamos a... Ah, no, claro. Que Selene no es... Es verdad. Que Selene es para llevar la... Es para llevar la... Joder, vaya tiraco. Para llevar la Prosperity. Tú que no es compañera. Bueno. Pues cuando vayamos a por Tinder. ¿Tinder? No. Tinder. No. Tinder es otra cosa. Sí. Bueno. Sí, espérate. Voy a matar a la gente antes de... Ponerme a registrar. Me gustaría dejártelo a ti, Jerón. Pero tienes que darte un poco de vidilla. ¿Cómo lo ves? Y no quemarte, claro. Ala. Cuidado que te quemas. Anda, esta es la puerta... ¿Dónde estamos en el mapa? Claro, esta es la puerta de... Sí, sí. De la primera misión donde conocimos a Jerón. En el juego original. Claro, y Selene... Selene está en el... En el búnker de John. Que estaba aquí arriba, es cierto. Vale, Selene está un poco como un cencerro. Ok. Pero bueno, parece que es buena en medicina y nos va a ayudar en Prosperity. Así que... Lógicamente vamos para allá. Pero sí, sí, ya recuerdo dónde estamos, tío. La verdad es que me... O sea, estoy contento, en parte, de haber tardado tanto en jugar esto. Me refiero a Far Cry 5, DLCs y este New Dawn. Por esta sensación que estoy teniendo de, claro, reconocerlo todo. De acabar de verlo, prácticamente. Vale, una cosa. Este sitio me falta... ¿Cuánto me falta? ¿Uno? Me falta uno que... Ah, bueno, aquí dentro puede ser, que no he mirado. Vale, no he leído. A ver. Diario de un superviviente. Esos salteadores no paran. Se están propagando por todo el valle y saquean todo lo que se les pone por delante. Llevo semanas huyendo de ellos. He dormido en cara ruina abandonada. Como las cosas no se calmen, me va a dar un infarto y me voy a quedar en el sitio. Tengo que salir de este valle. Vale, ¿dónde leches puede estar...? Aquí, vale. Ya está. Ya está. Solucionado. Vamos a por ella, venga. Claro, yo ya quería darle la patada a Jerome, pero no, no, no. Bueno, pues se va a quedar... No sé si el tiempo es suficiente incluso para que llegue a su máximo, ¿no? De mejora, digo. No creo. Pero vale. Básicamente porque supongo que después de esto lo que haremos será encarar hacia Timber, ¿no? Que lo teníamos más o menos cerquita. Vale, simplemente es el puente. Bueno, igual estoy equivocado, ¿eh? Me estoy equivocando de sitio, pero creo recordar que por aquí andaba el búnker de John. Y que esta era la puerta que llevaba para allá. Pero bueno, ahora lo veremos cuando lleguemos, a ver si es eso. No tengo... No. No tengo cohete. Lo que si voy a llevar es el cóctel molotov. La tumba del inquisidor. Sí. Creo que sí, ¿no? Que sí que es el búnker de tal. Aparte la tumba del inquisidor suena... Suena bastante bien. Como lugar de descanso, aunque no sea este, lugar de descanso de John. No estoy seguro. Vale, no. Está ella directamente ahí, ok. Iba a decir, no estoy seguro de que aquí no haya nadie. Pues no, no. Parece que está ella sola. Delante de la boca del silo, pero está ella sola. ¿Abajo? Sí, sí. Esto casi está como estaba. Aquí está. La entrada, sí. Cuatro. Vamos. Ahora voy para allá, eh. Selene, dame un momento. Cinco... Y ahí está. Vale, perfecto. Sitio visto. Búnker cerrado. Cuéntame, Selene. ¿En qué podemos ayudarte para que te vengas con nosotros a Prosperity? Claro. Es verdad. No me acordaba que nosotros escapamos por aquí, claro. En el... No, en un helicóptero o algo así. Puede ser. Sí, sí. Dime. Joder, colega. Ahora mismo estoy con el bajón más grande de la historia de este puñetero planeta. Cultivo unas... Hierbas, ¿ya sabes? Hierbas. No me preguntes de qué tipo. Del tipo que funciona, ¿vale? De ese tipo. Pasaba por aquí con un kit de campo y... Se cayó. Se cayó por el borde de esa especie de agujero raro. Tenía como un año de cultivos caseros ahí dentro. Ese kit me ha salvado de ocho deficiencias y cuatro infecciones solo en los últimos seis meses. ¿Puedo volver a cultivarlo otra vez? Sí, pero sinceramente, entre tú y yo... Colega, esa mierda de allá abajo es mi salvavidas. Sin ella no duraré hasta la próxima cosecha. Carajo, no llegaré ni al mes que viene. Hoy en día la gente se muere por gilipolleces. Recupera mi kit y os mantendré funcionando a ti y a tu gente. Así podréis morir por algún acto de violencia como pide vuestro Dios y no por pisar un clavo oxidado o algo así. Bueno, es verdad que yo dudé... Avísame si me necesitas. Dudé en algún momento cuando vi el nombre de Selene si tenía que ver con aquella Selene que habíamos visto. Alguna nota de una de las chicas que fue Faith. Ocupó el puesto de Faith en algún momento. Lógicamente, claro, por años y demás. No podía ser porque no parecía una señora muy mayor. Así que no, no puede ser. Es otra Selene que, como no, pues está un pelín en el universo de las yerbajos y las drogas varias. Y hay que meterse aquí en un agujero raro llamado Silo. A ver si lo consigo. Y lo que no sé es si nos dará a lo mejor drogas, ¿no? Como las del Falker V para más velocidad, más fuerza y estas cosas. ¿Cuál es la idea? Quiero decir, que baje por la escalera o no. ¿O que salte? Vale, que salte. Vale, hemos saltado. Encuentra una salida. Hombre, yo mientras no haya... No sé cómo volver a subir, compi. A ver si encuentras alguna salida. Iba a decir, mientras no haya aquí un cucudrulu... Que bueno, entiendo que no puede ser porque no hay salida del agua y no va a vivir aquí del aire. Así que... Arriba... Oh, sí que es profundo esto, ¿no? Vale. Bueno, a ver. Quiero decir, ¿qué es lo peor que podemos encontrarnos? Muchos cadáveres, pero poco más, ¿no? Bueno, que todo salte por los aires. Vale, no he dicho nada. El fantasma de John, que venga a atormentarme a mí, aunque yo... Porque sabe que soy yo el que está jugando. La verdad es que no sé. Me mola, me mola cómo reutiliza el mundo. Nota de la sexta. La caída ha llegado y no estamos listos. Tenemos que arreglar este sitio lo antes posible si queremos tener donde refugiarnos. Tenemos otra fuga, pero no quiero que cunda el pánico. Las dos válvulas amarillas regulan el agua. Podemos girarlas para cortarla y efectuar reparaciones. Pero aseguraros de dejarlas cerradas o todo se inundará. Vale, mi intención es esa. Inundarlo todo e intentar que suba el nivel del agua. Entiendo que es la idea, ¿no? Uf, espérate que... Sí, la parte de las chispas estas, el chisporroteo este no... No pinta muy bien, la verdad. Vale, iremos subiendo piso por piso a subir el nivel del agua. Vale, al menos hay otro piso más, otros dos más. Bueno, está guay. Vale, voy a llevar la pistola, aunque sea que me voy a poder mover rápido con ella. Vale. Estaba fijándome, digo, va a ver, es para que se inunde, pero digo, aquí hay mucho espacio como para que no haya nada, pero... Iba a decir, es que no puede haber nada. Moraleja, siempre puedo equivocarme un poco más. Vale, me queréis decir como narices, habéis sobrevivido vosotros aquí. Pero vale, habéis sobrevivido, ok. Vale, es por aquí, pero ¿qué pasa si miramos aquí que tenemos algo de etanio? Vale. Me hace un poquito de gracia ver las marcas de los edenistas, tú. De los pecados capitales y eso. La verdad es que... Lo que hagas no entres en pánico, todo el pánico de por aquí es mío. Como entres en pánico, consumirás todo el oxígeno en sangre y te ahogarás. Dos veces, es de primero de primaria. Vamos arriba. Iba a decir que tengo curiosidad por ver a los nuevos edenistas, a ver si siguen a rajatabla todas las enseñanzas de antes o han mejorado un poquito, no sé. El rollo del apocalipsis a lo mejor les ha hecho evolucionar un poco y todo. O bueno, han ido a peor. Vale, tengo que volver por donde he venido, ¿en serio? No sé, me abrirá esta puerta o algo, ¿no? Tengo que darle. Ah, vale, que puedo romper eso. Ábrete sésamo, vale. Me mola, gira cosas. Vale, a ver. Esto en principio... Lo abro todo... O al revés. Que si las dejo todas a tope... A ver... Nota de la secta. Las imprudencias con el sistema de agua van a ser nuestra perdición. Si abrís todas las válvulas con el agua llenando el depósito central y os olvidáis de abrir las tuberías de salida, inundaréis el silo y moriremos. Vale, abrirlas todas, ¿no? Que echan todos agua. Hemos superado la prueba de hambruna y de enfermedad, pero ahora no tenemos al padre para guiarnos en estos años de oscuridad. Podremos morir ahogados fácilmente. O sea, que todas echen agua. Vale, esta es de entrada. Vale, está abierta. Esta que es de salida está cerrada. Esta es de entrada y está abierta. Esta es de salida y está cerrada. O sea, que me faltas tú que eres de entrada. Y tienes que estar abierta. Y eso lo arrasa todo. Vale. Supongo que tengo que esperar a que se llene de agua, ¿no? Sí. Vale. Bueno, bueno. Espérate. Que no sé si voy a nadar lo suficientemente rápido. Oh, espérate, que aquí no me estoy guiando. Vale. ¿Me estoy guiando bien? ¿Es por aquí? Estupendo. No me estoy guiando muy allá. Vamos. Corre. Mejor esto suena un poco irracional, pero donde hay agua hay cocodrilos. ¿En serio? Vale. Solo digo eso. Selene, no me... Asustes, por favor. Vale. ¡Vámonos! Venga, falta un piso más. Solo un poco más de agua. Prueba con la escalera. Las serpientes no volan. Son muy estiradas. Cuidado con donde pisas. Vale. Solo veo cables por ahora, pero ok. Es que aparte, claro, ahora todo parece serpientes en el suelo. Dios, no. Serpientes no, ¿eh? No me... No. No había otra cosa. Bueno, sí, arañas, seguro. Ahora ya me ha puesto nervioso, Selene, con lo de las serpientes. Todo me parece serpientes. Ahora, tuberías y... Vale, a ver... Bueno, aparte de una serpiente que tal hará ruido, ¿no? Me la notaré, es decir, la escucharé al acercarme, supongo. Vale. Más titanio para el almacén de titanio. Perros. Carcayú de nivel 2, también puede ser. Vale, Carcayú... Conseguido, ok. Joder. Selene, por favor, ¿eh? Nota de la secta. Nos estábamos muriendo en este cascarón roto. Estábamos mojados, enfermos y hambrientos. Pero Joseph apareció en lo alto del silo. Todas sus profecías se cumplieron. O sea, que vino a rescatar a los que se escondieron aquí. Lo sabía, en el fondo de mi corazón sabía que el padre seguía vivo. Mi fe en él se ha renovado como nunca. Ahora dice que vamos a abandonar el antiguo mundo. Y eso me parece bien, porque no quiero volver a este lugar maldito. Por mí, que se hunda en este infierno acuoso. Yo pienso ascender al nuevo Edén. Vale, parece que Joseph al final fue a... Coger de nuevo a los suyos. Dios, que susto, tú. No, 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 no. Vale, al final tenías razón. Sí que hay cocodrilos. No me viene mal, porque creo que no habíamos podido pillar ni uno, pero... Supongo que donde hay un cocodrulu hay dos cocodrulus, ¿o qué? Con suerte solo hay uno. Vámonos. Como vengan el agua, en el agua me tiene, ¿eh? No puedo dispararle. Bueno. Uy. Ya voy, ya voy, ya voy. Esta sala la tenía que haber registrado. No sé si me he dejado alguna cosa, pero bueno, no estamos para... Eso ahora mismo. Escucha, ahora mismo eres un puñetero superhéroe, ¿sabes? Un supergenio de la acción. ¡Tú puedes! ¡Creo en ti! Santa Teta en plumada, lo has conseguido. Pilla a mi kit, ¿vale? Pilla a mi kit de campo, no te olvides. Píllalo. Vale, me he tirado muy feliz al agua, sin preguntarme si a lo mejor había... alguna sorpresilla por ahí, entiendo que no. Pero bueno, hemos vuelto a un viejo lugar, hemos descubierto que Joseph, supongo que fue a los tres bunkers, a bunkers a sacar a los... a sus seguidores, ¿no? A los que aún estuvieran por ahí. Y además tenemos a nueva personajilla en Prosperity. Te quiero, te quiero, joder. Seguiré viviendo. Nada de muerte para mí, nada de muerte para ti. Podremos seguir flipando en plena naturaleza. Podría instalarme aquí. Mis pezones dejarían de congelarse a la intemperie. Menudo movidote ha sido esto, macho, casi la lioparda. Por la leche de Jesucito, la hemos recuperado. Esto me facilitará la vida. Ahora podré rascarme las picaduras y dejar que se infecten sin palmarla al mes siguiente. Gracias. En serio. Siempre he querido ayudar a la gente en vez de recoger raíces cual cerdo trufero, así que... ¿Te importa si voy contigo? Puedo poner mi laboratorio en el jardín de vuestro campamento. Os reforzaré el sistema inmunitario y haré que os sintáis súper bien. Una salud de hierro. Voy a instalar mis cosas ahí, ¿vale? Sí. Ahora voy. Me estableceré. Gracias de nuevo, coleguita. Vale, me cae bien, Selene. Un poco igual muy loca, pero me cae bien. Una pedazo de tatuaje que se gasta aquí, Selene. Vale, más uno en especialistas porque hemos llevado a dos personas. Tengo al pastor Jerón. Pues yo creo, gente, que voy a ver este trocito de aquí, ¿vale? Para engancharlo con esto que ya habíamos visto. A ver si veo algo. Probablemente pesque aquí en este lago. Y ya está. Y mañana empezaremos en Prosperity echando un vistazo a ver qué tal se ha sentado Selene, supongo. Bueno, voy a echar un vistacillo por aquí y terminaremos pescando aquí, yo creo. Bueno, a no ser que pase algo maravilloso que hay por aquí, lobos grises. Bueno, a ver qué podemos pescar. Bueno, pescar, pescar, cazar, en fin. Os veo ahora. No es que haya pasado nada maravilloso, pero... Bueno, por esta zona lo que he conseguido ha sido cazar, como veis hay antílopes y ahí lo que vimos, ¿no? En el mapa había lobos de nivel 3 o algo así. Bueno, he conseguido el desafío de cargarme a... Bueno, de cazar antílopes y lobos. Y lo único es que quería enseñaros, porque por aquí arriba, si me deja meterme un poco mucho en la zona de... Desde que la conozco, a Kim siempre se le ha dado bien encontrar el lado muy bien en cualquier situación. ¡Vale! ¡Acabaré! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Yo te cubro! ¡A por ellos! ¡Ya no hay perdón para ti! Vale, Jerome acaba de completar su desafío, como veis. ¿Puedes con él? Puedes con él. Vale. Jerome ha podido ya cumplir su desafío, de la que he estado por aquí dando unas vueltas, he cazado... O sea, he completado los desafíos de lobos y de... y de antílopes. Y ahora vamos a ir a ese punto, que es el punto de ir a pescar. Y no pasa nada súper terrible. Y yo creo que lo dejaremos aquí viendo a ver qué pica. ¿O no pica? ¿Qué tenemos ahí abajo? ¿Ciervos? Sí, ¿no? Sí. En el mapa, por cierto, me ha dejado irme a acercarme un poquito hasta la zona de lo que es radiación. Y bueno, no os lo he enseñado, porque supongo que lo veremos en más sitios. Pero vamos, que se ve bastante guay, ¿eh? O sea, da mal rollito. Pero que mola, mola. A ver... ¿Qué pensamos? No sé qué es esa cosa. Una mofeta, supongo. Buenos días, amigo. Buenos días. A ver, ¿qué se puede pescar por aquí? Ubicación descubierta de patito. Pues hala. A ver qué se pica por aquí. Una noche tranquila de pesca. Y lo dejamos ya hasta mañana. No sé si en este juego creéis que habrá rollo también como Skylar de pescar según qué cosas y tal. No creo, ¿no? Salmón real. Parece bastante grandote también, ¿eh? Parece que la radiación hace que los bichos crezcan aquí como si no hubieran mañana, tú. Salmón real de 14 libras. Los ojos, tío. Lo que no puedo son los ojos. Los ojos de noche dan muy mal rollo. Vale. Listo. Voy a mirar talentos. Porque tengo 10 puntitos con todo lo que acabo de hacer. Así que podemos poner... Claro, por cierto. Este. Que ya os acordáis que me quejaba de quejo. Que lento saboteo. Que lento abro las cajas fuertes y tal. Claro, era por esto. Así que vamos a poner esto... Sobre todo por lo de la desactivación de alarmas. Vale. Y me quedan 3 que me valen para, por ejemplo... Más objetos arrojadizos. Más munición ligera. Vale. Tenemos al padre Jerón completado su desafío. Y bueno. Subiendo hasta... No creo que llegue a las 40. Pero bueno. En ello está. Y lo dicho. Mañana vamos a empezar en... En casa de nuevo. No sé si haré otra expedición mañana. Lo primero que haré sea una expedición. Ya veremos. Bueno. Iré a ver cómo está... Selene y eso. Pero luego... Probablemente... Deberíamos ir a por Timber. Y igual... Estaría bien... Hacer la primera misión que me mandaron hace ya... No sé cuánto tiempo. Miraríamos a ver. Sí, yo creo que sí. Porque... Estoy llenando ya el mapa de... Como veis, todo de iconos. Que es lo que quiero. Para luego ir pasito a pasito. Ir descubriéndolos todos. Y lo que quiero también sería... Mejorar en casa... Lo de los mapas. Que eso era... Costaba... 125. Vale. Necesito... Un pasito más. Vale. Pues nada, gente. Muchísimas gracias por pasaros. Sed buenos. Yo voy a pescar un poquito más. Voy a saquear esto. Voy a pescar un poquito más. Y ya mañana continuamos. Nos vemos por los vídeos. ¡Suscríbete al canal!